Los que tenemos vehículos menores, es una tragedia pasar por este tipo de... No sé qué está pasando por una municipalidad, de repente porque está en inicio de año... Pero tenemos bastante material agregado para poder ripio... Por ejemplo, hay proveedores que dicen que quien ha hecho el recapeo pues vende material agregado para mejorar las calles. La calle principal es el ingreso más que todo al puerto de Yurimagu, que va la carga a Iquitos. No se deben preocuparse en eso. Por eso a veces también existe malestar de parte de los jóvenes, ¿no? Porque ellos pagan un derecho, pagan 50 soles por el ingreso a este puerto. Pero sin embargo, el municipio no mejora, por decirlo. No brinda las condiciones. Ponte un ejemplo nada más. Que en un mes entran mil carros. Son 50.000 soles. Son 50.000 soles. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? No mejora el puerto de La Boca, no mejora el acceso al ingreso, o dar facilidades a los cojeres. Entonces, existe un gran malestar. Pero es para uno que tiene este vehículo menor, ¿no? Es una gran preocupación. Bueno, está en tiempo de lluvia. Está realmente espésimo esta cuadra.